El viejo cayó Ya se hace a la mar Juan el pescador no regresará Las noches de estrellas no verán ya más Recordar su sombra con marco de grata La fe en medianoche, su cuna, la palma Su orgullo y susurro de olas sientan Luego las camionas y los caracoles Su fuego de niño, la playa, su hogar Toma de la arena, quemada del sol Su viejo camino, ya no lo verá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Más 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 Hace mi noche su cuna en la palma su arrullo en susurro de olas y el mar de otras gaviotas y los caracoles su huevo de niños o playa en su hogar Más Ya perdí el mar Juan el pescado no regresará Más 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 A A A A A A A A A ¡Gracias!